¡Lucha, popula! ¡A los niños y a Maxi lo vamos! ¡Lucha, popula! Estamos en una movilización al cumplirse 18 años de la masacre de Avellaneda, del asesinato de Darío y Maxi, Darío Sartillán y Maximiliano Costecchi, y donde también hubo más de 40 personas heridas con bala de plomo. Esa represión se dio en el año 2002, mientras gobernaba el presidente Dualde, que sabemos que veníamos de una situación de crisis muy importante. Después del año 2001, de la caída de la Rúa, que se sucedía en presidente, y la crisis económica social de los de abajo, había una fuerte desocupación, una desigualdad que crecía, y los de abajo salimos a protestar, salimos a reclamar trabajo, dignidad. ¡Los conmemoran el día de hoy! ¡Estoy... Y lamentablemente hubo un plan orquestado político desde arriba para que asesinen a nuestros compañeros ese día. Así que esto es en conmemoración de Darío y Maxi, rescatar su ejemplo, reivindicar su lucha, pero también el reclamo de cárcel a los responsables políticos de la masacre de Avellaneda. La pandemia ha mostrado la peor cara de esta sociedad. La desigualdad, la miseria, la pobreza, y que eso que hace día a día no se detiene. Termina el hambre en los merenderos, en los comedores, que están en las huertas. O sea, esa es la manera especial nuestra de vivirlo. Se han pasado 18 años, ¿cómo es la manera de mantener viva la presencia de todos jóvenes? Y eso está representado en la juventud que está acá hoy en día, que está cantando, que está agitando, y que se organiza en cada uno de los territorios. La verdad que acá hay jóvenes que ni lo conocieron a Darío Suntillán, o eran muy pequeños, y nosotros lo que estamos haciendo es transferir ese conocimiento, esa experiencia de lucha y de organización. Sí, sí, bueno, es un día sumamente importante para nosotras las organizaciones sociales. Tiene que ver con mucha de nuestra historia, ¿no? Con recuperar la historia de todo lo que tiene que ver con el movimiento piquetero. Nosotros recuperamos muchos de los ideales justamente de nuestros compañeros que se organizaron en momentos de suma crisis económica, social, y que aún así han sabido encontrarle salida a las crisis más profundas. Y nosotros venimos planteando 18 años, 18 años de impunidad también, ¿no? No es la pandemia, es la impunidad. Todos estos tipos responsables políticos que se han sabido reciclar de alguna manera. Eso lo vemos en distintos cargos políticos importantes a nivel nacional. Entonces a nosotros nos parece que no, no es con todos. Claramente no es con todos, porque con los asesinos de nuestros compañeros nosotros no claudicamos, no nos reconciliamos ni ahí. Entonces nos mantenemos firmes, firmes en la calle y con nuestras banderas de siempre. Pero bueno, nada, nos moviliza el cuerpo entero claramente porque sentimos eso, que la impunidad sigue vigente y que cuando toquen a un compañero es como que nos tocan a nosotros también.